Compaños y agua personal de la dirección de operaciones del municipio de Punta Arenas dedicó tiempo para limpiar el monumento público del ovejero que fue vandalizado con rayados en spray. Se utilizó esta técnica para no afectar al bronce, material de origen que está diseñada la icónica obra inspirada en el poema de José Grimaldi Acoto, El ovejero de mi tierra. Por normativa son los municipios quienes están a cargo de la mantención de estas esculturas mientras que el Consejo de Monumentos Nacionales está a cargo de acompañar y fiscalizar el buen desarrollo de este proceso. Al respecto de lo anterior, Javiera Gaona, encargada de la Oficina Técnica de Monumentos Nacionales en Magallanes comentó la complejidad que tiene el proceso de limpieza de estas esculturas. Así que ahora ya estamos en coordinación directa con David, con su equipo, el equipo de operaciones del municipio y en ese contexto nos reunimos hoy día tempranito, ya habíamos visto que estaba el monumento con algún rayado, cierto, estamos viendo lo que logramos hacer sin, en el fondo, una intervención que nos asegure que no vaya a tener un efecto mayor. Entonces, lo que estábamos probando y está dando resultado es agua y paño exclusivamente. Es lo único que podemos en el fondo manejar sin un trabajo técnico específico ya con algún solvente. Eso es muy complicado, los solventes y algunos químicos pueden ser peor. Incluso también agua con niveles de presión mayores o con arenado pueden ser más nefastos que el mismo rayado. A veces es mejor esperar. Por su parte, el alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, aseguró que el municipio ha destinado cerca de 20 millones de pesos para restaurar las esculturas vandalizadas. A su vez, el jefe comunal efectuó un llamado a la población a denunciar estos hechos. Hemos visto, ¿no es cierto?, de que de un tiempo a esta parte, algunas pocas personas rayan estos monumentos y no entienden uno que es un delito, pero lo más importante para nosotros es que nos están rayando nuestra ciudad y por eso es que hay tanta molestia de los vecinos por estas personas que hace algunas horas con un spray rayan. Quiero señalar que ya está limpio este monumento y que al año, el año 2022, gastamos más de 20 millones de pesos en pintar finalmente todos los monumentos y todo el vandalismo que estamos viviendo, lamentablemente. Y lo que buscamos es que primero que los vecinos puedan colaborar con las denuncias, con una foto, con un video, para sobre todo indicar quiénes son las personas que finalmente atentan, no con un monumento, atentan contra nuestra ciudad. Vale destacar que el hecho de destruir este tipo de esculturas está sancionado por la ley número 17.288 monumentos nacionales con multas económicas que van entre los 50 a 200 unidades tributarias mensuales y penas de cárcel que van entre los 541 días a 3 años y un día.